Hola, buenas tardes, ¿cómo está mi gente? Espero estén bien, cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. Hoy es domingo, gracias a Dios, nada más que ya es tarde, porque ya les estoy grabando tarde. Ya van a ser las 3, ah no, ya son las 3 de la tarde. Así mi gente, así que afuera está precioso el día, miren, bonito, bonito el sol. Igual que ayer, pero no hemos salido, no hemos salido para nada. Voy a ponerme a limpiar poquito aquí y a lo mejor si al rato sí salgo, pero no sé, Brenda, ella parece que quiere salir, pero no sé todavía. Ahorita lo que vamos a hacer, voy a limpiar poquito aquí, pero ahorita ahí con Brenda todavía tengo ropa que tenía y tengo yo. Así que ni la acomodé ese día que la pensaba acomoda y no lo hice, por hacer otras cosas ya no hice nada. Y eso es lo que voy a hacer ahorita, aquí tengo mi computadora, miren. Acabo ahorita de subirles un video, el video de ayer, sábado, y se los acabo de poner ahorita. Bueno, porque anoche no me puse a editar, llegué tarde y sí nos dormimos un poco tarde, como a las 10 yo creo, no, que de las 10, más de las 10, porque eran las 11 y media por ahí. Y por eso pues no, ya no lo edité y pues ya está ahora, lo bueno que ya se lo subí. Y ahorita voy a guardar mi computadora, tengo cositas que hacer. Ay, no, no, que no se me voy a romper, se me andaba, se me resbaló. La voy a poner aquí, siempre la dejo aquí en la sala, porque aquí siempre me paso aquí en la sala. Y estas pilas son de Brenda de sus luces que tiene ahí. Y es lo que voy a hacer, a limpiar un poquito aquí. Y ahorita voy a ver a esta niña si quiere salir, si no, para ponernos a hacer lo que vamos a hacer. Y no me acordaba que le llegó una peluca rubia. Vamos a acomodar. Mira el tirero que tenemos y quiero mostrarles por qué. No hice nada ese día que pensaba hacerlo y no lo hice. Así que ella me va a ayudar, ¿verdad? ¿Yo qué? Me vas a ayudar a acomodar todo eso. Hay ropa, hay ropa tuya y hay ropa mía. También de Juanito. ¿Oh, también de Juanito? Sí. Así que lo que vamos a hacer ahorita, es lo que vamos a hacer ahorita, este, acomodar, porque es un relajo. Yo no sé, pero a mí lo único que no me gusta, no me gusta acomodar la ropa. Porque cuando uno lava, yo por ejemplo no lavo de todos los días, pero lavo como dos veces a la semana. Y lo poco que se amontona, me cuesta, me cuesta acomodarla. Que para allá, que para acá, y que allá, y que acá. Yo no sé a ustedes qué es lo que menos les gusta en el quehacer. Qué es lo que no les gusta hacer. Lo que no, no quisieran hacer, pero pues no hay de otra. Porque hay, yo sé que hay, este, personas que, como por ejemplo yo, no me gusta planchar eso. Si no, mejor compro ropa que no, que se arrugue, que no sea, que se arrugue. Porque planchar, no. ¿A quién le gusta planchar? ¿A ti? Pues planchar la... Dice que planchó la peluca. Ay, no tenía la peluca. Ah, dice que no la muestre, porque ella va a hacer un video con esa peluca que le enviaron, porque es de una tienda. Solo un poquito de eso. No, no. Bueno, dice que la muestre medio, 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 ahí está. Porque es de una tienda que se la enviaron para muestra. Ay, todavía estoy esperando por mi case. Ay, mañana es más seguro. Esa tienda se la envió para que ella la mostrara. No, no, no. Y así que esperen ese video que vaya a ser ella de esa peluca rubia, que ahora es rubia. Es que no la quería rubia, ¿verdad? ¿A qué color la querías? Un rojo oscuro, va. Oh, ella quería un color rojo oscuro, pero como... No, no tenía, ¿verdad? No tenían, tuvo que escoger otra. Y más de que tuvo que escoger una media rubia. Y bueno, sí, mi gente, así que vamos, voy a acomodar todo este tiradero. Todo. Pero pues ya que el quehacer, como les digo, ay, el quehacer nunca se acaba. ¿Por qué será? La cosecha de mujeres nunca se acaba. Y todavía ya en el cuarto de aquellos muchachos. También tienen ropa que no han acomodado. Ahorita que termine aquí y me lleve la ropa de ellos, que tengo algunas aquí, voy a empezar ahora con ellos. Ey, acomodador ahora sí. Lo que esté tirado a su lugar. Y eso es lo que vamos a hacer. Várala, Berendita. Ponerte las pilas si quieres ir a la tienda. ¿Quién la tiene, Lio? Pues vamos, Lio, pero primero vamos a acomodar primero aquí. Voy a ver si está. Miren, les voy a mostrar lo que encargué yo, miren. Y apenas ayer me llegó esta que hay. Bien bonita que está. Le quedó bien mucho a mi celular, miren. Y este, y trae este bomboncito y trae esta colgandera para que si yo lo quiero cargar en mi mano, pues ya lo cargo así, ¿verdad? Pero me gustó bastante el color, como color rosita con negro, negro enfrente. Ay, a ver. Negro enfrente de las orillas y atrás así. Miren. ¿Cómo ven? Y eso es para agarrar. Para agarrarlo. Es para agarrarlo así como lo agarran. Que se anda usando mucho esto así, para que no se caiga. Miren. Esta me salió 15 dólares, ¿verdad? No sé cómo se llama la tienda. Pero bien bonita que está. Y ayer me llegó y pues ya la traigo puesta y se ve padrísimo. Vamos a limpiar, que es lo que no a nadie le gusta hacer. Y lo tenemos que hacer porque no hay de otra. Let's go. Porque todavía tengo que ir con los que están de aquel lado. Y ahorita me van a arrugar la cara ya que termine aquí. ¿Qué? Ay, a los que están de aquel lado. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora se va a poner guantes Me da frío las manos Póntelo pues Ahora quiere llevar guantes y cuando está bien frío No lleva guantes Bueno, pues ya qué Se me atoja un cafecito Ahorita que llegue Quiero hacer una sopa, tengo ganas de una sopa Con plátano Como ven, lo que se me anda antojando A ver papi Una sopita con platanito Y ahí tenemos plátano y después van a echar a perder Y son varios Sí, tenemos que comernos Bueno, tenemos que comer Porque si no se ponen feos Y ya no sirven Ya nadie se los quiere comer cuando están muy negros Y ahorita Todavía están buenos ¿Ya? Ahora sí te lo pusiste bien Sí, lo pusiste bien Lleva guantes como si estuvieran nevando Pero nada No está nada de frío Nomás el vientecito que corre Sí está un poquito Está un poquito fresco Pero Ni modo pues Vámonos Me siento que me voy a hacer En mis pies de manos Ajá Dice que Que las manos siempre se le ponen frías Digo, qué pues Ay, mi celular lo estoy dejando ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde está? Mi celular ¿No lo dejé aquí? Oh, sí Sí, aquí lo estaba usando yo Que lo tenía Porque estaba mostrándoles a ustedes Pero este ¿Qué es eso? ¿Es eso sucede? Este ¿Es otro? No, es el mismo Ay, no Nosotros encerrados Y miren el día Cómo está Bien bonito ¿Qué quieres? ¿Comprar en Starbucks? ¿Se tiene llave? Espérame Ya Listo Quedó limpio Mi carrito Se ve bien bonito Así Bien limpiecito Las llantas se le ven brillosas Y luego las llantas nuevas Que le compré Chido, chido, chido ¿Te trae las bolsas? Sí Se me olvidó Este Levantarle las bolsas ¿Eh? ¿No te gusta cómo huele? Huele a puro limpio Para que se Quitara lo Lo que estaba Muroso Huele como jabón Cloro Ya ni sé ni qué huele Pero No crean que se limpió así Uff De mil maravillas Sí está No No está Pero de cómo estaba Ya Está mejor Nada, pija A ver Deja a ver Cómo se quedó allá atrás Sí Aquí también limpió Porque aquí estaba manchado Es que Estaba mil manchados Aquí también Pero todavía No, pues lo limpiaron Todo, todo lo limpiaron Todo En realidad Ojalá un asiento Te limpí bien Ajá Bien limpiecito Lo dejaron, papi Bien limpiecito No Yo no Nomás los asientos Creo No sé Abajo No creo La carpeta No creo Nada más los asientos No, la carpeta no Nada más los puros asientos Porque sí están Ruedos Vámonos pues Ya me dio calor Ya me dio calor Con esto Es que no tengo otra cosa más delgadita Ah, sí Ya me acordé cuál Y era ni modo Ya estoy aquí en el carro Me la voy a tener que quitar Me duele mucho Mi nuca Aquí, aquí arribita No sé Esto de acá No sé Ya tengo un tiempo Que me duele Como si fuera mucho estrés Que me entra Y Como que siento así como Mucho estrés Aquí Como si dormiera mal No sé Pero Me duele mucho aquí Y siempre traigo Este dolorcito aquí Aquí en la nuca En la nuca No sé por qué Se puso la luz Lo bueno que no hay Tanto, tanto tráfico También las calles Como es domingo Por cierto Estamos a 6 de enero Hoy Se parte la rosca hoy Aquí no partimos rosca Ni nadie parte rosca A mí sí me gusta Pero Como que yo me la termine Vamos aquí a estarmos ¿Qué quieres tú? ¿Un panecito? ¿No sabes? Este no quiere nada Vamos a ver Qué pedimos aquí Aquí estamos esperando el café Aquí estamos ¿Qué es esto? ¿Está muy chido? ¿Está muy chido? Frío Yo lo quedé caliente Ya está frío Y ya estamos esperando aquí Porque así hay gente La gente Ya llegamos a casa Nada más que no podemos Agarrar las cosas Ahorita vengo por eso Espérame Ahorita te abro la puerta Bonito está Con las dos manos ocupadas Con su bebida Ay no pues no Ahorita vengo yo por eso Porque yo también ¿Cómo le hago? Está abierto Está abierto No puedes abrir ¿Dónde está? William Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Yo todavía me quedé con hambre Y eso que me comí Un panini ahí de En Starbucks Como quiera Como que no me llenó O sea Me quedé con hambre Comen Oh Wow ¡Oh! Aquí estoy comiéndome una sopa de las picosas Bueno, no tan picosas Picosas, picosas no, porque falta este Para que esté más, más picosa Así que no es la media Pero si pica Ahora se imaginarán la picosota Y le puse más camarones Le puse más camarones Nada más que Si pica Dime poner aguacate, pero Así Me gusta ponerle aguacate, limón Y más camarones Eso sí me gusta hacer Estas sopas sí las como, pero Tarda mucho para comer este tipo de sopas Pero cuando se me antojan Le pongo camarón Y le pongo aguacate Es más, le voy a poner aguacate mejor Porque sí se me antojó Pienso que sí tengo Pero quién sabe Parece que sí tenía Parece No sé si ya Ya esté Ya lo usamos Uy, no No, ya lo usé Ya pensé que sí tenía Ándale, aquí está Mira Ven, está pegado ¡Suscríbete! Ya se está Aguadando el aguacate Pensé que lo había agarrado Medio verdecito, pero no Voy a tener que hacerlo para mañana Un guacamole Miren, ahora sí Le puse aguacate Y limoncito Estas sopas están bien buenas, pero nada más porque Pues harina y harina Pues no, pero la tardadita Está bien un antojito Bueno mi gente, provecho Aunque ya le comí Poquito de edad, pero provecho Les quise enseñar nada más Cómo me la estoy comiendo Pero sí, sí pica, sí pica No voy a comprar de la más picosa No, si no aguanto, está menos la más picosa Bueno, provecho Voy a seguir con mi sopa Así que nos vemos más tardecito Vengo a molestarlos Porque Van a acomodar Todo este Garrero Este Garrero Y este Garrero Tiene otro Garrero Hermano está ahí Los dos tienen Garrero Así que Vamos A que acomoden Ese Garrero ¿Qué vas a empezar a hacer? Para esto No Tú Tu ropa ¿Dónde está la tu ropa? Está ahí Ok Nadie quiere acomodar ropa Pero lo tienen que hacer Ok Acomoda tu ropa Y toda esa ropa Bájala de ahí Y escoge ¿Ahí hay ganchos? Sí Cuélguelo entonces Si está limpio Si está sucio Ya sabe dónde va Juanito Ya está Acomodando Aquí le voy a poner Ok Echa tu pijama ahí O Si ya es para dormir Ya te la vienes a poner Porque ya no No sé dónde está la otra Falta una pijama Falta otra No sé dónde está ¿Ya? ¿Lo pusiste a ver? ¿Le pones la boca? ¿Esta? Aquí le pones la boca Eso A poner Ahí Eso A poner Eso Esto 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 A poner Esa mochila A poner Allá Allá Y A A A B B B B B Gracias por ver el video. 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 Y les voy a mostrar esto que compré. Es para hacer un poco de ejercicio aquí en casa. Para cuando no tenga ánimos de ir así como al gym o a la tumba. Puede ser un poco aquí. Andaba buscando unas pelotas grandes, pero no encontré. Nada más encontré esto y es lo que traje. Y el color me gustó, moradito, moradito. Y este salió, ¿qué? No, 10 dólares. Me salió en 10 dólares. Entonces acá lo voy a dejar. Es que anduve discutiendo con estos niños que no quieren hacer nada y las cosas no se arreglan solas. Las cosas se tienen que acomodar bien. No tenerlas ahí tiradas. Así, mi gente, no hicimos nada, nada, nada hoy. Nada más salimos un ratito y ya. Y hoy te voy a poner a limpiar poquito. Me voy a lavar los trases que tengo allí. Y eso es todo. Hoy fue un día como un poquito medio, no aburrido, pero no salimos. Eso es todo. No salimos y me levanté un poquito tarde. Bueno, esto es de Brenda que no le gustó ni a William ni a Brenda esto que agarraron ahí en el taco veo. Según que es este, ¿qué? Gatoria, algo así. No sé qué sabor sea, que no les gustó. Me agarré estos chocolatitos, miren. También ahí en la tienda, pero no. No es porque se me antojaron los chocolates, pero ya. Nada más para el... Se me antoja a veces algo dulce. Y esos chocolatitos también buenos. Y estos los agarré ahí en el Marshalls. Los agarré en la tienda esta de Marshalls. Y me costó como un dólar, yo creo. Sí, un dólar. Casi dos dólares. Y bueno, eso es todo. Tengo que dar una barrita aquí. Ahí va basura. Ya limpié aquí la mesa, nada más que te la voy a otra pasadita. Y listo, porque ya es tarde. Ya son las ocho. Ya pasa de las ocho. Voy a bajarle a esto porque se escucha muy fuerte. Se mira muy solo aquí. No hay nada. No he regresado las cosas que tengo. No, pues no, es que no. No hay mucho lo que tenía. Hay cosas que ya ni las quería ahí, pero... Voy a poner eso ahí. No tenía gran cosas. No había gran cosas ahí en la sala, no. ¿Para qué? De adorno, de adorno, no. Nada importante. Más de que... Nada más voy a dar una limpiadita. La mesa. Y ahí... Y eso es todo. Y eso es todo, mi gente. Quiero hacer el video... Quiero hacer este... El video ese de mostrarles la ropa que me mandó esa tienda. Que ya la tengo ahí. Ya nada más de hacer el video. Eso también tengo que hacerlo. Todas las prendas que agarré, yo las escogí. Y ya me las enviaron. Así que ya las tengo. Nada más de hacer ese video para que vean... Lo que me escogí en esa tienda. Así si a ustedes les parece algo, algo les gusta. Toda esa información de la tienda... Lo voy a dejar en las cajitas de información. Abajito de ese... Del video que yo voy a hacer. Pero bueno. No sé cómo empezar. Pero voy... Empezar yo creo que a limpiar aquí. Un poquito. Nada más voy a barrer aquí. No voy a hacer gran cosa. Nada más voy a barrer. Y se acabó. Nada más voy a barrer aquí. ¡Más todo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 12. 12 dólares. 12 dólares. 13 dólares. Ya con las stats. Miren. Ajá. Y este y este. Estos dos. Para ir al gym. Como ven. Y también me agarré una blusita. Para el gym. Es de esta. Esta también me costó creo 10 dólares. Esta. Ahí está. Está bien. Yo la agarré pensando que era S. Y resultó que era M. Ya. No la quise. Regresar. Y este. Y está muy fresquecita. Es lo que me doy. Y la parte de atrás. Miren. La parte de atrás está bien bonito. Y eso también. Y esto salió en 10 dólares. Para ir al gym. Y estos dos. Y también agarré nada más. ¿Esto qué es? Brenda agarró esta cosa. Que no sé ni qué es. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Es para la piel reseca. Según. Yo no sé. Es como crema. Algo así, ¿no? Sí. Ajá. Y también agarré estos. Leggis. Para el gym. Miren. Este color me fascinó. Este color es como entre azul y verdecito. Algo así. Me gustó bastante este. Y este costó 16 dólares. Y eso es todo. Y luego de ahí. Y luego de ahí. Pues pasamos ¿a dónde? Al Starbucks. Pasamos a Starbucks. Y ya me agarré un café. Ya se agarró un no sé qué. Eso es todo. Así que eso es todo lo que hicimos. Nada, nada. Ahora sí quemaron nada. Nada interesante. ¿Verdad? Va. Va. Ahí sí. Juanito, ¿con quién estás hablando? Y bueno. Ya vamos a despedirnos. Que ya se nos fue nuestro hermoso, bello día y bendecido. Ya mañana será otro día. Primero adiós. A ver qué mañana que vamos a hacer. No sabemos. Juanito va a decir buenas noches. También se quiere despedir. Aquí está. Buenas noches. ¿Y qué es? Y la campanita. La campanita. Y el like. Y suscríbete. Suscríbete. Ay, ahora le da pena. Pero bueno. Ya como no se ha despedido, ya tiene días. ¿Y mi hermano? Nah. No se quiere despedir, ¿sí? Buenas noches, pues. Good night. Good night. Ah. Ya, ahora sí. Bye, mi gente. Y que Dios me los bendiga.